Adiós CESISTV, esta mañana he tenido yo una agradable noticia procedente del entorno de ETA. Fíjate, la firma aquel abogado, Chema Grostiaga, que fue además uno de los hombres de la línea más dura y radical de ETA. Pues Chema, que fue abogado muchas veces en defensa de los presos de ETA, firma un comunicado desde la prisión donde vive, advirtiéndole a ETA que el gobierno no negociará nunca y que por lo tanto lo mejor es dejar las armas y pasar a otro proceso, el del diálogo y el de la negociación. Es una gran alegría para todos y por lo visto suscribe en este comunicado de una manera más o menos expresa. Están de acuerdo nada menos que los célebres José Luis Álvarez, Santa Cristina, Paquito y algunos otros más. ¿Será verdad o no? En estas cosas que se introducen en el misterio de ETA, pues siempre caben dudas, pero de momento es ilusionante que haya algunos sectores de la banda que estén dispuestos a dejar las armas. Son muchas muertes ya, son muchos heridos ya. Ahora, es necesario recapacitar en qué es exactamente lo que se quiere, qué es exactamente la patria vasca. Una patria supuesta que coge parte de Francia, Navarra y lo que actualmente conocemos como Eustadi. Es un sueño antiguo, o quizá no demasiado antiguo, quizá no tan antiguo como algunos vascos nos quieren hacer ver. Sencillamente vivir sin España, fuera de España, sin estar en los ámbitos de España, todo es lícito, menos la muerte. La muerte de un hombre, la muerte de un solo hombre es mayor, más importante, más lo que quieras ponerle como adjetivización, que todo Euskadi, Navarra y el sur de Francia juntas, que la tierra entera juntas. El hombre ha recibido el don de Dios de ser a su imagen y semejanza. El hombre, el ser humano, ha recibido a Dios mismo, en la persona única de su Hijo Jesucristo, para que sea un hombre como él, sujeto a toda la contingencia de un ser humano. Bueno, el hombre es más importante que la patria. Ojalá esté esta idea dentro del ámbito de la negociación, ya ser que es pedir demasiado, pero merece la pena. Una patria ni siquiera se sabe lo que es. Es una nostalgia, es un sentimiento, es una corazonada, es lo que quieras ponerle, pero, insisto, siempre menos que un hombre.